Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás... ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Es parrazo o es parrazo? Estoy curado, estoy curado, estoy curado Estoy curado No se preocupe, Américo solamente está siendo irónico Espero No, está bastante molesta Está molesta la alcaldesa No, no, estoy curado Pero no se te ve tan bien ahora, yo que estoy frente a tuyo, Américo Estoy cansado ¿Tú? Muy poco Quizás era cansado si lo que vieron ellos en ese show también Sí, ustedes van a poner lo que quieran Ve, es que simplemente dice estar agotado y al parecer Y luego de toda la polémica en Parral parece que es verdad En todo caso igual partió a seguir con su gira en Argentina Pero vamos a lo que nos convoca Este es el minuto a minuto de la polémica de Américo En el festival de Parral Polémico show de Américo en Parral Que enfureció a sus fanáticos Alcaldesa de Parral lanzó duras acusaciones contra Américo Tras show artístico El 27 de enero nuestro exponente de la música tropical avisaba a través de sus redes sociales Que ya estaba a punto de su presentación en esta sureña comuna de la séptima región Hola Parral, preparen la voz y los pies porque hoy llevamos una fiesta Ya se acercaba la hora, el público esperaba entusiasta Sin embargo según fuentes internas a la producción del festival Tras bambalinas se encontraba un Américo en no muy buenas condiciones Se llegó a decir incluso que estaba bajo la influencia del alcohol Versión con la cual ironizó el cantante y que no todos creen ¿Qué es lo que pasó realmente en Parral? Estoy curado, estoy curado, estoy curado Estoy curado Y si, tengo un problema No sé tomar ¿Qué quieres que te diga? ¿Te exces? No, no sé Nadie me enseñó a tomar Entonces por eso no lo hago ¿Ya no tomas? Si, no lo hago ¿En carta entonces que tomaste algo antes de eso? Y ayer, claro, por supuesto que sí Inclusive los colaboradores de la municipalidad Ayer una señora Mira, no sé qué te voy a decir Ayer una señora me hizo un tecito de mate, ¿cachai? Que hemos tenido un asado, me sentía medio mal Pero me da lata contar eso, aparte porque no hay espacio para contar Me parece extraño porque Américo es un gran profesional No sé, espero que sea un malentendido Esa es la pregunta, porque tú lo conoces ¿Tú crees que Américo es de esos artistas que llega a Pasaito? No, no A mí me ha tocado presentarlo en varios shows Me ha tocado viajar con él por el tema de la jornada magallánica, por ejemplo Y no, jamás O sea, de verdad que me parece muy extraño Y bueno, solo quienes estaban ahí conocen la verdad Pero sigamos porque llegaba el momento de subir escena Algo ya empezaba a sonar extraño Habían serios problemas de audio Casi no se le escuchaba la voz Luego vino esto Ahí sí que la cosa empezó a molestar Es que Américo no estabas en Curanilaue Estabas en Parral Esto mismo le tienen que haber dicho porque al ratito corrigió el error Claro que al parecer el ambiente ya estaba un poquitín denso Y por más que el cantante se deshizo pidiendo disculpas No logró revertir la situación Y la polémica continuó ya abajo del escenario Y o como siempre en Twitter comenzaron las críticas a las cuales el cantante respondía Como Parralina el espectáculo fue bueno Más allá de estar curado o no No se escuchaba nada de lo que cantaba Nada Ja, ja, ja Hoy despedí a mi sonidista Una falta de profesionalismo inmensa Eso fue su presentación acá Perdóname, bichita Hasta que este titular de la cuarta simplemente lo cansó Jugoso show de Américo dejó con así la vena Parralinos Usted de la cuarta hace rato que no me quiere Traté de defenderme Lo hice con mucho cariño De verdad que ¿Sabéis lo que me pasa? Que me duele tanto que me peguen aquí en Chile ¿Estáis? Eso es lo que me pasa Pero bueno Pero es así Pero Américo si no es cosa de quererte o no Si las críticas a tu show en Parral no salieron de la prensa Fue la propia alcaldesa Paula Retamal Quien aseguró que tu show fue una verdadera decepción La situación viví ayer El día ayer con la presentación de Américo fue lamentable en nuestra comuna La gente se fue decepcionada Se empezó a ir a la mitad del show Hubieron pifias El artista no estuvo atento a la situación de poder enfrentar una buena calidad de show A ver que te puedo decir No, mejor no Lo que me hacía mal Voy a atentar contra lo que dije ayer Que la saludé con mucho cariño y que era guapísima Y sigo insistiendo que es guapísima ¿Sabéis que voy a decir algo? Y espero que lo tomen Y lo pongan Y lo pongan también No solo para mí Sino que para todos los grupos, los artistas Pero quieran un poquito Yo recibo más cariño afuera que aquí Paso tan poco tiempo aquí en Chile Y cuando estoy aquí Me pegan ¿Querías reconciliarte con Parral? ¿Darle un show nuevo quizás? Con Parral sí Con ella no Será sobrecarga de trabajo Quizás más de 30 conciertos En 45 días Visitando una y otra ciudad Desgasta en exceso Y termina pasando la cuenta ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!